4 casi goles que debieron entrar por el bien del fútbol, parte 3 Porque ustedes lo pidieron, tenemos la tercera parte de los 4 casi goles que debieron entrar por el bien del fútbol Y que hubieran cambiado la historia de este hermoso deporte como lo conocemos Así que si quieren conocer los otros casi goles que debieron entrar Entonces vete al link de la descripción, ahí te vamos a poner los otros dos videos Chécalos porque están buenísimos, comenzamos Número 4, el remate de cabeza de Zinedine Zidane en la final del Mundial de Alemania 2006 en tiempos extras Una de las más grandes leyendas en la historia del fútbol, tuvo una de las peores despedidas de todos los tiempos Pues en lugar de irse como héroe, fue como villano Cuando el minuto 110 de la prórroga de la final de la Copa del Mundo del 2006 Dejó a su selección en inferioridad numérica por una absurda e infantil agresión a Materazzi Justo cuando Francia estaba cerrando mejor los tiempos extras que la selección italiana Y la azurra estaba pidiendo el final para que llegaran los penales Por esas razones que duele el triple recordar ese cabezazo pleno que tuvo Zidane a 5 metros de bufón en el minuto 103 de la prórroga Es decir, a 7 minutos antes de que cometiera el peor error de su carrera y se fuera expulsado Vean lo solo que estaba Zidane, remató pleno y sin ninguna clase de marca a su alrededor Pero no pudo darle una mejor dirección a su cabezazo Y lo lanzó justo a la posición de bufón Que aunque terminó siendo una gran atacada, la verdad, no podemos negar que fue más falla deciso Que acierto de bufón Pónganse a pensar lo que hubiera pasado si ese gol entraba Zidane seguramente hubiera estado mucho más tranquilo Y no hubiera caído en las provocaciones de Materazzi Además de que Zidane se hubiera retirado por todo lo alto Y quizás hoy en día sería una leyenda de la talla de Pelé, Maradona y Messi Porque cambiaría su peor error de su carrera por su máximo acierto Porque ese cabezazo que falló contra Italia Lo metió prácticamente idéntico dos veces en la final del Mundial de Francia 98 Y contra Brasil ¿A poco no? Número 3 El gol que no le contaron a Perú contra Uruguay en las eliminatorias de Conmebol 2022 Pocas veces el pueblo peruano se había ilusionado tanto con una selección tan competitiva y vistosa Como la de Gareca en las eliminatorias del 2022 Ese Perú jugaba por nota Y todos creíamos que los peruanos clasificarían directos al Mundial de Qatar Y evitarían pasar por el molesto repechaje Y de hecho Perú hubiera dejado prácticamente amarrada su clasificación Si hubiera sacado por lo menos un empate en su duelo en la jornada 17 contra Uruguay Pero el arbitraje esa noche les negó el punto contra los charrúas en Uruguay Y acabó dándoles dos puntos de más a los uruguayos Que terminaron pesando bastante en las eliminatorias Y es que al minuto 91 de ese encuentro Sergio Rochette sacó ese centro desde adentro de su portería Y por más que los narradores peruanos reclamaron que el balón había cruzado por completo la línea de gol El VAR nunca llamó a revisión al árbitro brasileño Que simplemente dejó correr la jugada Mientras todo el banquillo peruano se volvía loco Lo más triste de todo es que ese resultado impulsó a Uruguay a terminar la eliminatoria en tercer lugar con 28 puntos Y sentenció a Perú al quinto puesto con 24 unidades Por lo que Perú jugó el repechaje contra Australia Y se quedó fuera del mundial en penales Perú merecía jugar ese mundial y no hay nada ni nadie que me pueda convencer de lo contrario Número 2 La falla del Pocho Guzmán que le hubiera dado el 3-0 definitivo a Chivas contra Tigres En la final del clausura 2023 El trauma de los chivarmanos por perder esa final de la forma en la que la perdieron Fue tan grande Que casi no he escuchado a ninguno recordar esa terrible falla del Pocho Guzmán Segundos antes de que se acabara el primer tiempo Lo que hubiera significado el 3-0 en el marcador Y seguramente el jaque mate para el Guadalajara en esa final Pero como ese gol no cayó Tigres tuvo esperanza en remontar el partido Y eso fue lo que hizo Pero no creen que con todo lo mal que jugó Chivas aquel segundo tiempo con el 3-0 Hubiera sido suficiente para ganar la serie Yo la verdad no tengo dudas Lo peor de todo es que ese gol del Pocho no solo hubiera significado el título 13 de Chivas Sino que no estaríamos viviendo esta época de dominio absoluto de la América En donde ellos ya tienen 14 y los chivarmanos se quedaron solo con 12 En ese momento hubiera dejado el marcador 13-13 Y los americanistas no estarían tan bocones creyéndose los amos y señores absolutos del fútbol mexicano Cosa que honestamente por esa falla del Pocho Guzmán Si está sucediendo Lo que cambia un solo gol en la historia amigos Y número 1 La falla de Dembélé contra el Liverpool en la ida de semifinales de la Champions 2019 Que hubiera evitado la dolorosa remontada de Anfield Y le preguntas a cualquier hincha del Barcelona uno de sus momentos más tristes Seguro que te dicen que fue aquella traumática remontada en Anfield de aquel Liverpool de club Que le dio la vuelta a las semis en su casa con un irreal 4-0 Cuando el Barcelona había sido infinitamente superior en la ida ganando 3-0 Pero lo que muchos no recuerdan es que en la ida de esas semifinales Ousmane Dembélé entró de cambio en los últimos minutos del partido por Luis Suárez Y al minuto 96 del partido tuvo el 4-0 para hundir a los Red Devils en el Camp Nou Ya que Messi lo dejó solito frente al arco de Liverpool Increíblemente Pifió de forma terrible su disparo Y literal tras ese remate El árbitro decretó el final del encuentro Ningún culé en ese momento se lamentó mucho de esa falla Pero en la transmisión española de televisión El comentarista claramente dijo Espero que nadie se tenga que arrepentir de esto Tras la absurda falla del Mosquito ¿Y qué creen? Si se tuvieron que arrepentir Y mucho Porque con ese 4-0 que le metieron en la vuelta Por lo menos el Barcelona lo hubiera alcanzado para una prórroga Y no para quedar eliminado de esa forma tan triste y humillante para Messi Y honestamente la época de Messi con el Barcelona fue tan brillante Que merecía por lo menos una Champions más Y la de este 2019 era la indicada Pero Dembélé falló la oportunidad más clara de su vida Y destinó al Barça y a Messi a la remontada más fea de su historia Que jamás olvidarán ¿Ya ven? Por eso no hay que perdonar nunca una opción de gol Aunque el marcador ya sea una goliza a favor ¿Qué tal, abinatas? ¿Qué otro casi gol recuerdan que debió haber entrado en la historia del fútbol? Aquí estaremos leyéndolos Y si les gustó este video Denle like Porque si llegamos a los 5,000 Entonces vamos a hacer una cuarta parte ¿Cómo ven? ¿Les late? Bueno, ya saben qué hacer Nos vemos para la próxima Yo soy Ubaldo ¡Adiós! Ubaldo Show Ubaldo Show Ubaldo Show Ubaldo Show Ubaldo Show Ubaldo Show